Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Me imagino que muchas me conocéis por todos los álbumes de bebé con los papeles de Daika que he estado realizando durante los últimos dos años. Pues bien, hoy estoy súper contenta porque os presento el primer álbum con la nueva colección de bebé de Daika que sale de mi taller. Seguramente este modelo le iré modificando, como me pasó con el modelo antiguo, que empezaron siendo de una manera y luego han acabado siendo de otra. Es lo bonito del scrap. Pero venga, menos rollo si os lo enseño, ya lo estáis viendo, ¿no? Está hecho entero, enterito con los nuevos papeles. Miradle. Es para una niña que se llama Iraya. Y bueno, este año Daika ha sacado un montón de papeles y un montón de posibilidades para hacer portadas diferentes. Y yo en esta ocasión he escogido la habitación infantil. La tela de encuadernar, eso lo sigo manteniendo. He puesto aquí una puntilla. Y mirad la habitación infantil. Esto está recortado del papel, lo he pegado en relieve. Las letras en esta ocasión son de goma eva. Cartelito de mi bebé en relieve. Y la habitación, que como es un papel tan bonito, un motivo tan dulce, pues yo creo que no necesita nada más. Lo único que he hecho es añadirle al bebé en la cunita. Y al tacto es que es divino, es que me encanta. Qué pena que no lo podáis apreciar. El lacito de cierre y en el lomo, pues como siempre, mirad, le he puesto esta vez una cadenita con un par de, así lo veis mejor, de bolitas. La cigüeña, lacitos. Es decorativo y a la vez es que me refuerza la espina porque como veis yo le hago dos ojales. Por detrás, pues le he puesto este precioso papel que me he enamorado. Es súper bonito. Y por dentro, vamos a ver. Ah, le he puesto esquineras metálicas también. Por dentro he pegado las etiquetas para rellenar con los datos del bebé y he puesto dos marquitos de fotos para fotos de 7,5x10. Incluso podemos pegar las ecografías si quisiéramos. Mis primeras fotos del bebé, pues un marquito, voy a poner una foto de 9x13 y encajarla por aquí. Uy, aquí, ¿veis? Y se ve bastante marco y queda bonito. Detalles en relieve, como esto. En los tarjetones he aprovechado para poner los números pero con los recortes de la colección que ya los trae, un gran acierto. Un mes uno, un mes dos, así sencillito. ¿Qué más? Aquí ya metemos bastante color mint. Aquí le he puesto un banderín y aquí podemos poner fotos. Incluso las podemos sujetar así, sin tener que pegarla o una un poco más grande. Esta es de 10x15. Este le he dejado liso porque igual podemos pegar una fotografía de 7,5x10 o 2. Por ejemplo, una aquí y otra aquí. O una grande de 9x13. Aquí y aquí dejar para escribir, ya como queráis. Lo siguiente, dos meses más. El 3 y el 4. Esto todo el rato es lo mismo, ya veis. Son los papeles. Un trabajo de recorte entretenido, ¿eh? Que coste. Ya estáis viendo. A ver. Siguientes dos páginas. Esto se abre y tenemos, pues eso, dos solapitas para colocar fotografías de 9x13. De aquí el espacio, lo que queramos. Incluso las podemos pegar aquí o no pegarlo y que se vea. Porque también queda muy chulo. El cierre, pues con un lacito. Este año, pues la colección tiene rosa y más colores. Tiene más menta, más verde. Esto de aquí, lo que he hecho es recortar el papel y abrirlo. Aquí le he puesto dos tiradores y se abre así y veis, para fotos pequeñitas. Y estos dos se abren hacia arriba. Se cierra con imanes y mirad la de fotos pequeñitas que nos caben en esta página. Pues 8 fotos. Siguiente, en la parte central, pues lleva esta solapa que se abre y tenemos espacio grande para fotografía. También se cierra con un imán. En esta le he puesto ya los marquitos para 7,5x10. En la parte central, veis, aquí se ve el lacito. Aquí le he puesto, como no, tenía bien en la colección un papel con vestiditos, como no le vamos a poner aquí. Incluso nos cabe, está una foto de 13x18. Veis, podemos aquí justo encajarla debajo de los vestiditos y mirad que chulo quedaría. Aquí las puertitas. Aquí paseando a la nena, pues nada, dos puertecitas que se abren y mucho espacio para fotos. Le he puesto un par de detalles aquí. Siguiente. Aquí le he hecho este bolsillo. El osito está en relieve y nada, le he puesto dos recortitos de la colección con unos tiradores, pues para escribir, para poner más fotografías. Y nada, pues el bolsillo para almacenar cosas. Aquí fijaros como novedad, lleva esta solapita, espacio para fotos. De 9x13 nos cabe, habría que recortarla un poco o de 7,5x10. Entraría perfecta. Mirad, dos de 7,5x10 así. Este es el tamaño ideal. Y aquí pues la capacidad que queramos. Perdón, aquí no, que está el cierre en el medio y yo lo he hecho pensando en poner aquí una foto de 10x15. No, de 9x13. Eso es. Tanta medida ya me lío. Era poner una foto de 9x13 aquí y otra foto de 9x13 aquí. Que justo libre el muñequito. Y de 10x15 yo juraría que también, pero recortándola un poquitín a vuestra elección. Y aquí lleva dos sobrecitos para guardar el mechón de pelo, la pulsera del hospital o lo que queráis. Me parece que queda súper bonito. Y la última pues la he dejado lisa para hacer la composición de fotos que queráis. Y esto también lo he dejado liso, porque a veces pues hace falta fotos más grandes. La última, es cierto, es para, en vez de poner 12 meses, en esta ocasión viene un año. Entonces ya sabéis, los tarjetones mes a mes hasta el año y le he puesto aquí el cumpleaños, los regalitos. ¿Veis qué chulo? Ahí lo estáis viendo. Y este es el primer modelo que se me ha ocurrido. Ya os digo, igual se me ocurre alguna variante. Ya me diréis si os gusta, qué os parece, qué opináis, me dejáis comentarios y seguramente alguna me pedirá el tutorial. Un poco de paciencia, que ya os haré igual el tutorial entero, ¿no? Pero de las páginas nuevas, igual así, ¿no? Ya me decís en comentarios qué queréis, ¿de acuerdo? Besucos cucos y hasta la próxima.